Que te compartimos todos los días Puto que pito, que pete, que pomo, que choque Poto tan grande que floto de puu Señor, no veriste tanto Parada, pa' ¡Solo las once! Lo dije en nada Escuchá, nos vemos en la negra voz ¡Estávamos! Hola, yo soy la Barbie Y ya son las once Borracha en la mur Llego a la radio Sentate que empiezo Me vas a adorar, adorar, adorar Te cuento el chisme del día La historia marica Los pudoriales El seño de peces Y repostería Cosé un montón, ton, 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 ton Porque esto es El Faicotín Te doy todo de mí Ya daba, daba, también Que puedo dar un chupetín Tin, 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 din Dime exa La, 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 lala ¡Qué flotos de puu! ¿Qué haces un bracito para atrás? ¡Ay bueno bueno para atrás! ¡Ay bueno bueno para atrás! Que estar muy muy maricón Esta está propia Segunda vuelta Porque esto es el Fai Clotin, le doy todo de mi, en la negra pop, estoy super feliz, 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 porque esto es el Fai Clotin, le doy todo de mi, también te puedo dar un chupe, tin, 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 tin. Chicos, 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 tenemos hoy un Barbie Pigna, para todos ustedes, historia, historia de dos mujeres, dos señoras lesbianas, dos mujeres y un camino, que lindo tema ese, de Laura León, si no me equivoco, bueno, el tema es que, les voy a hablar de Marcela y Elisa, para todos por ahí les resulta medio familiar, porque en un momento, bueno, esta es una serie que dieron en Netflix, todos los que quieren verla, la van a tener ahí. Bueno, es la historia de dos chicas, Marcela y Elisa, Marcela empezó estudiando en la Coruña, en un magisterio de la Coruña, como maestra, y Elisa ya estaba hace unos años trabajando ahí, en el magisterio, y se conocieron y flashearon las dos, se enamoraron. Amor, 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 y estoy hablando de 1888, ni más ni menos, década, bueno, durante más de una década estuvieron conviviendo durante muchos lugares de toda lo que es la provincia de la Coruña, todos estaban, todos por ahí, dando vueltas por distintos domicilios. En 1901, ahí bajan las chicas de Galicia, ahí divinas, y están todas vestidas con las polleras rojas. No dejaba de ser un amor prohibido. Un amor prohibido, eso mismo, pero tan prohibido no fue, porque en 1901, tanto Marcela como Elisa se casaron, así como me escuchás, en la iglesia de San Jorge de la Coruña. Ah, y la ocasión, para la ocasión, había una, se tenía que poner ropa de varón, y fue Elisa, que se hizo llamar Mario, y dijo, me voy a poner pantalón, y me voy a poner un traje para casarme. Nada, días antes, como esto que había que elegir, Elisarlo mucho, tenía que ser bautizado y todo eso, y él les hizo tejer a los padres, le dijo al cura, mira, mis padres eran protestantes, y la verdad no me bautizaron, pero yo me quiero casar, y se convirtió al catolicismo, se convirtió al catolicismo, ya era católica, pero como varón, para casarse, no lo era. Entonces... ¿Era una mujer? Era una mujer, claro. ¿Y por qué paró como varón? Porque no se podía casar de otra manera que haciéndose el varón, en la iglesia. Ah, porque se quería casar con ella. Se quería casar las dos, claro. La gente que quiere ver las fotos de las protagonistas, están en YouTube. ¡Ay, me encantan! Que elimina las fotos, ¿cuándo van a dar la serie? Ya está en Netflix, ya está. ¿En dónde? Marcela y Elisa, la estrenaron hace cinco años atrás, más o menos. ¡Ay, la quiero ver ya, Barbie Piña! Marcela y Elisa, y bueno, el sacerdote no sospechó nada, nada, le dijo que también, le dijo que deseaba casarse con Marcela, que había convivido en los últimos años y todo eso. Nada, después de la voz, hicieron un paseíto por la ciudad, el retrato correspondiente, que es el que estamos viendo acá, se sacaron la foto con el mejor fotógrafo de Galicia de la Coruña, y se fueron a... A España, ¡qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¿Qué escándalo? ¿Cómo se cansaba? ¿Año? Año 1890... Perdón, 1888 se conocieron. ¡Escandaloso! ¡1901! ¡Escandaloso! Lo que se viene después, bueno, en el viaje, muchos pasajeros, cuando se vuelven de vuelta a su pueblito, ya los pasajeros, uy, esto no es un hombre, esto es una vecina que se disfrazó de varón, y estaban así, se empezaron a dar cuenta que era un hombre que estaba... Pero parece un hombre. Pero parece un hombre, pero no lo es un hombre, estaban los vecinos como lo quise, y bueno, los vecinos del lugar donde vivían, una localidad que se llamaba, un pueblo llamado Dumbría, bueno, empezaron a se apiolar, aunque todo esto, el run run no tardó a llegar a la Coruña, que era más ciudad y todo eso, y el escándalo llegó a la prensa, la prensa se encargó de ellas, el mundo quería saber el porqué de esta historia, la prensa estaba enloquecida, el amarillismo siempre existió, y más si en esa época no había ningún tema de qué hablar, esto venía como piña. Bueno, la prensa quería la exclusiva, la foto de las dos, esto no quedó en la Coruña. Fue más allá, llegó a Madrid, se hizo internacional todo este caso de estas dos chicas, de Marcela y Elisa, estaban como locas, venía la prensa de otros países, de Francia, Bélgica, nada, nada, todos querían saber, y esto salió a la luz, porque las bobonchas, en vez de haberse ido a Estocolmo o a Lula, obviamente tenían todos sus trabajos ahí, en el pueblito, pero en el pueblito natal las super conocían, sabían de todo esto, y entonces las remandaron el frente. La prensa, la policía, la iglesia, empiezan una persecución, bullying, maltrato, discriminación, todo lo que se te ocurra malo. Todo lindo, bullying, maltrato, discriminación. Todo, todo, todo lo malo. El juez de Creta, búsqueda y captura. ¡Ay, como delincuentas! Y se van, antes que las vengan a buscar, se van rajando a Portugal. A Portugal, vamos a la ciudad de Oporto, y se van, se van. Elisa, en ese momento, para ir para rajarse, en ese momento se cambia el nombre que se había puesto Mario, se pone, ya me llamo Pepe, dijo así. Y con Marcela, las dos, se hacen, van viajando como una pareja heterosexual, nada, lo que se llamaba en esa época, y hasta no hace muy poco, una pareja normal. En esa época conviven aproximadamente dos meses como marido y mujer. A los meses, por petición de la policía española, son detenidas. ¿Y saben qué? ¡Encarceladas! En Portugal se produce un movimiento de solidaridad, porque no todos estaban en contra de ellas dos. Había las dos españolas matrimoniadas, era el run-run de todo. La cobertura mediática, tanto, tanto, como lo que había sucedido en España, era igual, igualita, igualita, igualita. La prensa toma favor de las chicas, una gran parte de la sociedad portuguesa también, y los españoles también los que residían en Portugal. Nada, nada. Defienden a las, déjenlas en paz a Marcela y Elisa. ¿Qué les interesa? Y piden la extraditación de Portugal a Madrid. Para que sean juzgadas y todo eso, y por los delitos cometidos. Pero antes de ir a España, se vuelven a escapar. Pero fueron más piolas esta vez. ¿De Portugal se escapan? Se escapan, se escapan. En vez de que las llevan a España, se escapan. Y en vez de irse la una de hombre y la otra de la mujer, vamos a ser más piolas para no levantar la perdiz, nos vamos las dos de mujer y déjense de echar la pelota. O sea, basta, basta. Gáuna con su ropita de minita, Marcela se hará llamar Carmen para que no quede ningún nombre, y Elisa, María. ¿Y saben dónde se escapan? ¿Dónde? Adivinen. No me diga qué. Caliente, caliente, caliente. Acá la Argentina. Acá no más. Acá Argentina. Se mudan a Buenos Aires, Argentina. La primera vez llegar es Elisa, que se hizo llamar por María, que era el varón trans de la pareja. Y al tiempo llega Marcela, ahora Carmen. Pero no vino sola. Llega a Buenos Aires con una niña. ¡Opa! Su hija. ¿Dónde salió esta nena? Nunca, no se sabe muy bien. ¿Pero de qué edad la nena? Había unos pocos años, un añito, dos, porque había nacido en Portugal el 6 de enero de 1900. ¿Y esta nena dónde salió? Hay dos hipótesis. Claro. Marcela había quedado embarazada de un chongo, y Elisa, para hacer la gamba, se casa con ella para que su honor se vea salvado. Más o menos. Una de las teorías. Una de las teorías. La otra teoría es la que me creo yo, que todo estaba premeditado desde el matrimonio. No se conformaban con estar unidas, que querían tener un retoñito. Una niñita. El rastro de la nena se pierde con el tiempo. No se sabe qué pasó en Buenos Aires con la nena. ¿Cómo que no? No se sabe. Bueno, porque lo poco que se estudió fue eso. Porque hay muchas sombras en este teje. Después de la vida de ellas en la Argentina, es como la gran mayoría de los inmigrantes gallegos. Muchos empleaban en servicios domésticos. Lo hablo por conocimiento, porque mi abuela cuando vino acá a Argentina, hizo de servicios domésticos, como mi abuelo encargado de edificios y todo eso. Se supo que en Buenos Aires pega otro giro. Elisa Mario, que se llamaba Pepe, que después se llamaba María, contrae matrimonio como mujer con un nombre danés. Se separa. Eso es lo que se dice. Esto no funciona, no anda para nada, porque Elisa no quería tener relaciones sexuales con el viejo. No quería tocar un tipo ni a palos, ni nada que se te ocurra. Encima le llevaba al viejo, le llevaba 20 años a Elisa. Que no, que nunca, le decía ella. Conmigo no te vas a acostar ni lo que al danés se puso a tejer. Se enteró de las noticias de España y Portugal. El matrimonio sin nombre titularizado en todos los medios del Sol de Galicia la denuncia a su mujer y pide la anulación de matrimonio. El juez decide que Elisa, Mario, que se hizo llamar Mario, que se hizo llamar Pepe, que se hizo llamar María, sea examinada por tres médicos. Un chapelón. Ay no, qué morbosos, por favor. El dictamen dice que dice que es mujer y el matrimonio es válido, porque no se casó con un trans, se casó con una mujer. Viejo, pito catalán, le hacen al danés. Pero llegamos a la actualidad. Esto pasó que de los hombres tenés libro, tenés serie, tenés todo. Pero llegamos a la actualidad y una mujer llamada hoy, pero esto lo confirma todo, llama Norma Graciela Moure, queriendo ya armar su árbol genealógico, escribe el nombre de su bisabuela. ¿Y qué le aparece? El escandalazo de 1901. Porque se había escrito sobre esto en un libro y se pone en contacto con ella el escritor. ¿Qué es la nieta? La bisnieta. ¡Wow! La bisnieta. Ella investiga más. La bisnieta, Elisa, la que se casa con el danés, o sea, lo que pasó con el danés es realmente esto. Elisa, la que se casa con el danés, se va a vivir con él a una finca en Banderaló, Buenos Aires, debe ser una ciudad de la provincia de Buenos Aires, el límite con la pampa. El danés, al no recibir la anulación del matrimonio, se va del pueblo dejándole la finca, el campo, a las dos, a Elisa y a Marcela y a la niña. Y vivieron en matrimoniadas como una pareja más, criando a la criatura esta, la niña. O sea, de esta niña, de esta convivencia, en ese campo en Banderaló, Buenos Aires, el límite con la pampa, siguieron su vida, Marcela y Elisa, tuvieron una hija, que esa hija a su vez les dio una nieta, y esa nieta a su vez les dio esta bisnieta, que encontró sus raíces en toda esta historia truculenta de persecución de dos mujeres, que solamente lo que querían hacer, apostarle el amor entre ellas dos. Qué linda historia. Y acá no las molestaron más. Acá supuestamente no las molestaron más, porque bueno, esta chica tiene el nombre de su bisabuela, quiso saber sus raíces y no supo más que esto, el escándalo de España, dos mujeres matrimoniadas sin un hombre. ¡Ay, qué escándalo, por favor! Nada, una historia más de esta gente que, en el mes del orgullo gay, les cuento estas cosas que tienen tanto que ver con las ganas de llevar lo que uno tiene adelante, de apostar a la libertad y al amor. Con la lucha y el amor. Con la lucha y el amor. Tal cual, querido árabe del amor. Bueno, y para hoy tengo un tema brutal de la vida, que es un tema que a mí me gusta mucho, que seguro que se lo decía Marcela a Elisa, les decía, en esa época no estaban ellas, pero seguro que les decía, ¡Devórame otra vez! Y lo cantan ellas, porque en esa época existía la letra, y lo cantaban, pero en esta actualidad lo cantaban las Azúcar Morelli para todos. ¡Gracias!